grabar déjame ya ok grabándose entonces voy a compartir la pantalla mario te voy a presentar las ideas como ya hemos trabajado antes yo lo que he buscado es hacer un crear un concepto a partir de del nombre bosque de piedra que súper bien que se pueda que no haya ese nombre registrado como marca en esa categoría ya vamos directamente a la imagen y de aquí se va a desprender ya una vez que tú me ayudes escogiendo cuál es el logo yo voy a elaborar un eslogan que debe ser algo que vaya más allá de una descripción como que ya venderle un el concepto de una persona cuál es el beneficio de vivir fuera de la ciudad yo por ahí ya he ido como que acercándome un concepto pero el eslogan prefiero trabajarlo con el estilo que escojamos y también se pueden barajar varias opciones para ver cuál es y como recomendación incluso el eslogan aparte del logo nombre que es la marca que lo puedes proteger marca registro propia intelectual el eslogan también lo puedes proteger pero eso es una una opción entonces la idea es que este esta identidad sea parte de la comunicación de la marca que ya planteé el concepto que va a dar pie a la comunicación del storytelling y que ya el eslogan ya hable del del propósito el beneficio vivir ahí entonces he pensado cuál es la esencia de esta marca bosque de piedra ya buscando el el mercado por eso estoy diseñando el logo y luego tú lo vas a poder proteger como marca entonces te voy a presentar varias opciones y al final tengo una diapositiva que las resumen entonces ahí puede ahí tú lo puedes revisar analizar y ver cuál es el camino más que más se alinea al objetivo del negocio entonces yo lo yo yo he querido vender en la identidad esta marca como un lugar especial para vivir fuera de la ciudad con las comodidades de la ciudad o sea no decir sin los problemas del tráfico de la ciudad y tú sabes todo todo lo que conlleva a agrupar mucha gente en un solo sitio entonces creo que por ahí puede ir en la promesa o la oferta de que se va a resumir en un eslogan entonces trabajamos que piedra he querido de algunas formas acercarme a una forma que no sea totalmente abstracta pero pero te lleve a este a este a este mundo agua o este espacio en el que hay mucha naturaleza no es que a lo mejor la ciudad es es muy mucho cemento muy a y acá tú tienes esta esta idea de lo que tú me hablabas del de un solo nivel de la calle del paseo de que tú puedes hacer cerca de del reservorio de agua algo así entonces irme a la esencia de vivir cerca de la naturaleza es algo que el que nosotros que vivimos en la ciudad no lo tenemos pero el que vive fuera de la ciudad es el día a día entonces llevar a eso siempre me gusta que mostrarte un ejemplo tú lo vas a tener ya luego lo diseño bien a detalle pero cómo se cómo lo vería tu cliente a través de una pieza como la papelería tú vas a tener que hacer muchas reuniones muchas visitas y por ahí a lo mejor el ritual de entregar la carpeta con el precio la forma de pago detalles técnicos entonces como se podría ver así aquí ya mostrando un poco de color que igual te lleva a la idea de un bosque y creo que visual de invisibilidad de esta pieza del letrero la entrada tú ya me mostraste algo del render de la garita pero quería también que se vea en un formato muy grande no un letrerote con unas letras bien grandes metálicas o o de metal o corpóreas y que tú ya puedas ir transmitiendo no esta es otra forma esta es otra otra propuesta del logo la B y la P tienen comparten mucha comparten la gran parte de la forma de de la letra pero luego tratar de llevarlo a algo más orgánico o sea ahí ahí yo lo que estoy mostrando ahí es esta estos dos cuerpos que puede ser la la naturaleza con con la edificación humana y en la mitad un camino que también te puede dar una idea de un sendero de un bosque o un río redondo más como decía más orgánico y e ir y llevar hacia ese camino de de la naturaleza como que hay un como que hay un hay un equilibrio también me parece una buena opción creo que como logo busca una síntesis pero igual ahí hay hay una forma que te llega a las iniciales la B y la P es algo que es algo que exploré de algunas formas no me parecía que no siempre uno tiene a través de la tipografía como llegar a algo que que pueda tener un impacto en la gente entonces esta me parecía una una forma interesante tiene tiene más de una forma de interpretarse este este símbolo aquí de nuevo sigo explorando el tema de los espacios la parte superior de la no sé la cabeza de la de la de la de la P y la y si se repite abajo formas una vez bosque piedra entonces pensaba en que se intersecten y se reflejen no un tema de ya de hasta de arquitectura eso de la simetría aquí lo exploro juego con los colores eh me pareció una forma interesante me pareció un símbolo eh que es agradable de ver es como una montaña es como una montaña es un bosque piedra y tiene un camino en la mitad que me parece que es la la urbanización ya ya ofrecer eh en arquitectura y ingeniería el tema de este este camino que permite que todos ingresen y se conecten a este espacio me pareció una forma interesante y y de nuevo geometría a partir de una forma que se que se repita y se refleja se crea un eh un símbolo bosque de piedra PP y para todos sus lados aquí sigo con el tema del bosque el árbol o sea quizás en la gran ciudad ver árboles cada vez es menos frecuente quizás más jardines más cosas compactas eh pero acá tú vas a tienes montaña tienes ríos entonces jugar con esta idea también un poco tomando la 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 el círculo y la línea el el esto parece mucho Banco Pacífico ¿No? Ah ahora bueno ahora que me lo dices es que si te das cuenta BIP es Banco Pacífico también ¿No? Sí sí y y y Peter Muser que hizo es el es el logo es mucho de Sinter bueno ya ahorita que acá acá ya quizás otra forma pero jugaba con eso jugaba con con los con querías siempre he tratado de encontrar un del símbolo más que tenga la síntesis más grande la síntesis más grande la forma más sencilla me parece que era importante pero bueno tiene ese tema de BP bosque de piedra Banco Pacífico a lo mejor había que explorarlo ya no se lo ve tan así claro aquí claro no no recuerdo creo que tenía creo que creo que el Banco Pacífico sí completaba la B algo ya luego lo actualizaron y creo que se perdió esa esencia pero no bueno Peter Muser es alguien a quien siempre admiré y y seguí por ahí pero bueno aquí como aquí aquí el bosque te te me daba la posibilidad de hacerle el tallito eh y aquí también pensaba en el tema de los cuerdos dice tú tienes la montaña que es un cuerpo y luego tienes el río que es otro cuerpo y luego tienes la edificación y luego tienes cerca una una ciudad mediana entonces pensaba en esta acá lo puedes ver mejor pensaba como una especie un espacio un mundo que se que encuentra estos equilibrios entre naturaleza entre el aire puro entre la tierra que se la trabaja y te rodea también la cordillera una cosa bien interesante es que muchas de las personas que lo visitan dicen que una de las cosas que más resalta es la vista a la cordillera entonces me gusta me gusta mucho eso buscaba eso era lo que buscaba la cordillera ajá sí y y este de aquí tiene una base me parecía importante de lo que tú te vas a asentar en este lugar aquí va a haber un asentamiento una pequeña población una urbanización que un día va a ser parte de esta ciudad que un día va a ser parte de esta ciudad que va a seguir creciendo entonces me parecía que había que poner del nivel de la tierra para arriba va a haber edificación hay naturaleza hay la montaña yo vi tus videos y estás en estoy en de verdad estoy en un bosque estoy eso es totalmente fuera de la urbe es rural es una tierra virgen para para explorar entonces me parecía importante y para terminar esta última opción aquí hay un poco más de geometría un poco más de simetría el símbolo de nuevo permite al reflejarlo crear esta forma de nuevo la B y la P que son estos que juego con eso también pensaba en estos espacios en la casa tiene estas cuatro paredes esta forma es una forma geométrica ya que a lo mejor la gente va aquí y encuentra mucho orden pensaba que esto era algo que también se podía explorar lo veía también como un como un como un vínculo entre eso no entre la esta nueva forma de vivir parecía interesante parecía ver y como te dije este aquí se resume lo que te he presentado siempre por lo menos en esta primera instancia de definir explorar explorar formas aquí tú tienes lo medio conceptual tienes árboles que te lleven a la al tema del bosque de la naturaleza tienes el árbol tienes la cordillera hasta tienes el tema de los equilibrios y vínculos entonces esta es mi propuesta la puedes conversar revisar creo que cada una tiene su potencial ahora el tema es irnos por un camino y sobre eso desarrollar lo que te había ofrecido la papelería ya trabajar el eslogan que acompaña al símbolo y al nombre la marca va a ser símbolo y nombre ya tú ya conoces marca mixta esa la vas a poder proteger y en su momento cuando quieras también podrás utilizar y proteger este eslogan que puede ser un una herramienta muy importante al ofrecerle este nuevo espacio esta esta nueva oferta con nuevos beneficios para un nuevo mercado una pregunta la tipografía la tipografía no le canso a ver bien pero tiene como cortes no que que simboliza eso mira yo yo escogí esta tipografía porque me encontré con mucho te lo voy a acercar más me encontré con mucho mucho uso bastante convencional ciertas tipografías que se repiten arial helvética tiene lógica con serifas sin serifas encontré esta tipografía que por momentos es levemente irregular pensando en el tema de que tanto el bosque como la piedra son formas orgánicas eso quiere decir que no son creadas por el orden por el hombre que nosotros a través de la mecánica podemos hacer cortes perfectos angulares vértices entonces pensaba que ese podía ser el acabado la tipografía lo permite yo creo que en la forma te vas a encontrar siempre que no que se intercepta aquí hay aquí hay un vértice porque si me si me parece que el logo debe transmitirlo lo escogí simplemente para no seguir el mismo patrón de algunas urbanizaciones que prefieren las tipografías más más convencionales convencionales me parecía chévere ese detalle la encontré la busqué estuve buscando en internet hasta que encontré esta como te digo creo que tanto el bosque como piedra el nombre viene de la naturaleza y por ende una piedra por más uno que la vea lijadita pulidita si la ves con con un microscopio te vas a dar cuenta que siempre va a tener esos detalles que le dan ese es en la no sé la naturalidad lo escogía así me parecía chévere me parece que a gran formato como en el letrero se va a poder utilizar esos detalles de que una letra no se cierra sino que queda un poco abierta e incluso ese acabado se lo podría dar al logo pero yo lo exploraría a ver a ver cómo cómo quedaría me parecía interesante me parece que le da su encanto a veces en una sola línea a veces en dos ya dependerá del tipo de uso y el tamaño que tengamos para utilizar listo listo me parece interesante yo lo voy a presentar al resto del equipo para darte un feedback respecto a lo que a lo que recibamos te parece sí 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 con gusto barrio ahí el tema es de nada tienes grabada esta presentación que puedas ver el te voy a mandar el déjame dejar de grabar